Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 3.698 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, y a nivel nacional hay 19.018 casos activos, 1.289 casos más que ayer. La semana epidemiológica 45 registra una disminución de 14% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior, y la ocupación hospitalaria se mantuvo sin cambios para ubicarse en 17% en camas generales y 13% en camas con ventilador. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a través de su cuenta de Twitter, mencionó que la ocupación hospitalaria por COVID-19 se redujo casi 90% en comparación con el punto máximo de la segunda curva epidémica. En poblaciones con alta cobertura de vacunación, la cantidad de casos graves es menor porque las vacunas reducen las hospitalizaciones y defunciones. Si sospechas de haberte contagiado de COVID-19 y vas a hacerte la prueba, evita de cajita o de tira reactiva. Manda un WhatsApp al 5517-130557 e infórmate. Recuerda que es importante mantener las medidas de higiene para cuidarnos entre todos. Uso correcto del cubrebocas. Realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Guardar la sana distancia. Ventilación en espacios cerrados. Y disminución de aforo en espacios públicos. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.